Este es un mini tanque, y en el video de hoy vamos a mejorar cada vez hasta llegar al tanque más grande del mundo Y obviamente yo estoy preparado Ay, no seas payaso, el que va a ser militar va a ser Franklin, tú solamente te disfrazaste de estúpido ¿Qué dices? Pero, si yo me veo bien, me vestí bastante No manches, estás todo sucio, por eso es vagabundo Nos encontramos en este lugar, con este tipo que no sé cómo se llama, le pondré a Alfredo Y este contenedor que está aquí, oh, qué pedo, me están, están disparando Ok, ¿quién está disparando? ¿Alguien me puede decir quién está disparando? Oh, ok, ok, están viniendo de allá A ver, estoy con los militares en este momento, y se preguntarán ¿Qué hay ahí adentro? ¿Por qué te están disparando? ¿Y por qué lo están queriendo robar? Hay un mini tanque ahí adentro, que vamos a utilizar para convertirnos en militares De hecho, este es nuestro entrenamiento Bueno, ah, ok, ¿por qué hay un camión volando? Esos tipos que estamos matando no eran parte del entrenamiento, evidentemente Lo que hiciera parte del entrenamiento, ¿dónde está Alfredo? ¡Ah! ¡Alfredo, hijos de su madre! Los voy a vengar, los voy a vengar Tenemos que abrir este contenedor ya ¿Qué habrá adentro? ¡Perfecto! ¡Ahí está el mini tanque! Bueno, evidentemente iba a estar este mini tanque No sé por qué me confundí Vamos a volar esto, ahí está ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! ¿Dónde están los tipos? ¿Dónde están los tipos? Estaban ahí arriba, eh ¡Tengo que ir por ellos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 Franklin, bien! Lo voy a hacer por Alfredo, lo voy a hacer por la pasta Y por la pasta, Alfredo ¿Por qué este tipo no se muere? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! Quiero matar a este tipo, pero ¿es invencible o qué? Voy a tener que atropellarlo ¡Ahí está! ¡Bien! Básicamente, como mataron a mi entrenador Tengo que construir ahora Un tanque nuevo Y quiero que vean esto, porque va a estar impresionante ¡Cuenta regresiva en 5! ¡4! Ok, bueno, fue antes de lo planeado ¡Este es mi nuevo tanque! Este lo construí Con piezas que me encontré En donde me atacaron hace rato Sinceramente me gusta bastante Es muy poderoso y muy rápido ¡Ok! Este tanque está espectacular Sin embargo, la única manera De conseguir un tanque mejor Es haciéndonos parte del ejército ¿Quién se enojó conmigo? ¡Eh! ¡Me están disparando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me vas a disparar! ¡Ve esto! ¡Ve esto! Y otro está enojado también Conmigo por acá ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Lo quemé completamente! ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¡Ah! ¡Por ahí me están disparando! ¡Perfecto! Bueno, perfecto para mí, ¿no? Porque yo estoy en un tanque No me puedo hacer nada Pero para él... ¡Oh! ¡Wow! Me gustó este tanque Pero no es lo que esperaba La verdad Hoy lo siento ¡Oh! ¡Wow! ¡Ey! Me acabo de encontrar a este tipo Que está escapando De unas camionetas blancas Con torreta Eso está interesante Vamos a ver si podemos atraparlo ¡Oh! Él también se chocó ¡Qué gilipollo! Lo bueno que ya lo vamos a alcanzar Ok ¿Va a regresar? ¡Oh! Esta zona está súper destruida Vean eso ¿Va a regresar por donde vino? ¡Qué gilipollo! ¿No? ¡Vamos! ¡Le disparamos! ¡Oh! ¡Ey! No puede hacer mucho Lo estamos rodeando Lo estamos rodeando Bien, bien, bien Ahí están adentro Vamos a ver si les podemos dar Ahí está Ya los matamos Y me queda el otro Se está escapando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le está disparando a mi compadre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Y creo que ya lo estoy a punto de matarlo ¿Por qué me disparan, gilipollos? Hay un tipo disparándome por allá Ok ¡Oh! ¿Por qué me mataron? Oye Estuvo genial No sé si ayudamos O empeoramos la situación Lo sabremos más tarde Pues al final lo que hice Fue recompensado Estoy en la base militar Y me contrataron Coronel No le fallaré Me acaban de otorgar este APC Así que es de nosotros Básicamente Bueno, no de nosotros Es del ejército Pero nosotros vamos a poder tripularlo Esto va a estar increíble Así que vámonos Estamos en nuestra primera misión Aquí hay tres de mis compadres Mark, Roberto y Carla Creo que es un error de traducción Porque es coreano A lo mejor se llama No sé cómo se llama Súbanse compadres Aquí está mi nuevo APC Yo soy el comandante de esta misión Así que rápido ¡No tengo tiempo! ¡Rápido, soldado! Adentro, adentro Ahí está Y el otro lo atropello ¡Ay, lo siento! Nada, en realidad ya levántate Es parte del entrenamiento esto Para que sean más fuertes, ¿no? ¡Dame torcer al tobillo! Creo que ustedes pueden observar Que hay tres círculos por aquí En este momento Estamos buscando a un pandillero Que se ocultó en el pantano Literal podría estar en cualquier lado Quiero que estén atentos Porque podría estar literalmente A metros de nosotros ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! Está por aquí, está por aquí, está por aquí Me está disparando Ok, ok, ok Tiene camuflaje Voy a tener que atropellarlo ¡Ahí está! ¡Buena! Ok, lo que vamos a tener que hacer Es atropellarlo de nuevo ¡Ay! Me choqué, lo siento Esta cámara es muy difícil de utilizar Está escapando, está escapando Ahí está Vamos, vamos a atropellarlo de nuevo Lo necesitamos arrestar Pero voy a tener que salirme de aquí Ok, compadres, compadres Cuidado, cuidado Porque nos va... Ok, cuidado Le está disparando Le está disparando a Carla Lamentable Estos gilipollos ¿No tienen armas o qué? ¿Qué hacen gilipollos? Ahí está Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Lo estamos matando Lo estamos matando Ahí está Lo maté Ok ¡Ah! Pues sí tenías un arma, eh Quedan reprobados Quedan reprobados ustedes Ok, al matarlo básicamente Creo que hemos desbloqueado Una ubicación ¿Qué es esto? Esta es una ubicación De el jefe Aquí dice básicamente No sé, pero creo que puede venir En este momento por nosotros Así que quiero que todos se suban ¿Alguien se podría poner en la torreta? Que para algo está, ¿no? No sé, literal son gilipollos Ey, está escapando Esto es... Está escapando Vamos, rápido, Carla No tenemos tiempo Tenemos que irnos ya en este momento Cuidado, cuidado ¡Ay, ay! Casi se cae Literalmente, ¿por qué no podemos disparar con este tanque? Si bien es más grande y mejor Pero... Prefiría el mini tanque Al menos ese sí podía disparar Lo tenemos ahí abajo Ey, ok ¿Es el mismo de hace rato? Ah, entonces este es el jefe del pandillero Oh, ¿ya vieron? De hecho todavía lo están siguiendo con torretas Vamos a tener que ir por aquí A ver si lo podemos chocar ¡Perfecto! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Rápido, 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 rápido Tenemos que intentar atorarlo por aquí Ahí está Vamos a bajarnos Estoy desarmado Ey, compadres, compadres Oh, ok Me están chocando No, me acaban de atropellar Esto es lamentable, lamentable Espérate, a ver si puedo hacer esto Uf, no pude Viene otro de la torreta ¡Eh, me están disparando! Eso no está bien ¿Por qué me disparan? Yo simplemente los quería ayudar Ah, bueno, es que ni siquiera son militares Voy a tener que seguirlo Están viniendo los bomberos Esto es un desastre ¿Dónde está el otro tipo? Ah, ahí está Lo malo de esto es que no podemos contraatacarlos Y literalmente nos están disparando Ok, bueno Voy a tener que deshacerme de estos primero Voy a lanzarle un lanzacuetazo Espérate Un lanzacuetazo, dije Ahí está En 3, 2, 1 Y listo ¡Oh, my God! Ahora tengo que matar a estos Vamos, 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 vamos Lo maté ¡Oh, me atropellaron! Tenemos que irnos ya Tenemos que irnos ya Literalmente nos estamos deshaciendo De las dos pandillas rivales De aquí de GTA Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Lo que voy a hacer Me voy a arrepentir de esto Pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Los tenemos que tirar Los tenemos que tirar ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Perfecto Perfecto Los atoramos Eso estuvo bien Ahí está Están atorados No tienen de otra Compadres Cuidado Vamos a tener que matarlos ahí Muy bien Vamos, vamos Uno muerto El piloto muerto El otro se está bajando Pero ya lo había matado hace rato Ok, vamos Cuidado Y listo Ahora sí podemos irnos en paz Seguro se preguntarán Ok, ¿qué carajo acaba de caer ahí? Acaba de caer como un kit Perfecto Ok, me dieron 50 mil dólares Perfecto ¡Vean esto! O sea, tengo como un uniforme mejorado de Franklin Eso está increíble Tenemos a este compadre Que básicamente tiene un arma Y nos está siguiendo a nosotros Ahora lo que tenemos que hacer Es buscar un tanque Que está en medio de toda esta ciudad Va a ser un poco complicado encontrarla Porque es inmensa ¿Dónde está mi compadre? Eh, what the fuck ¿Ya viste? Hay un tipo por ahí Tenemos que ir rápidamente Voy a ver si lo puedo noquear No sé por qué está viendo por allá Todo gilipollos Está viendo las tuberías Entre dos Uno Ahí está Buenísimo Ok, tenemos un arma por fin No la puedo sacar No sé por qué De todos modos estoy súper blindadísimo ¿Eh? Vean eso Tengo incluso ambición nocturna Vamos a venir por aquí Ok, mi compañero está por este lado Se supone que por aquí debería de estar el tanque Pero por el momento no veo nada ¿Eh? Ok, hay tipos por ahí Hay tipos por ahí Creo que me van a disparar, ¿verdad? Sí, efectivamente ¡Ah, compadre! Atácalos, güey ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? No, no tengo ni idea Ok, esto no me gusta Creo que ya le va a disparar Ok, impresionante 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 Hay otro por allá Él me va a cubrir en lo que yo voy por el tanque Ah, ok Acabo de ver un tipo Ah, no, esto no está bien Vamos Tengo que pegarle Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento mucho Lo bueno que estoy súper blindadísimo Lo malo que no puedo agarrar armas No sé por qué ¿Dónde está? Ok, hay otro por acá Cuidado ¡Ah, Franklin! No seas gilipollo, no seas gilipollo Vamos, rápido, rápido, rápido Ahí está, buenísima Vamos por este tipo Vamos por este tipo Ok, ya le está disparando a mi compañero Buenísima De hecho, lo mató ¿Dónde se supone que está el tanque? Es lo malo Tenemos que buscarlo en este momento Lo malo No tenemos mucho tiempo No tengo armas No sé cómo voy a hacer esto Debería de estar por acá, yo creo Ok, vamos a investigar por esta zona ¡Uh, aquí está! De hecho, no me han visto los gilipollos ¿Qué gilipollos? ¿Qué gilipollos? No me vieron ¡Ahí está! ¡Tengo el tanque! ¡Tengo el tanque! Creo que ya sé lo que voy a hacer ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh! Ok, bueno Me están disparando No pasó nada ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No sé cómo hice eso Pero como que... Bueno, evidentemente Podemos explotar cosas ¿Cómo voy a sacar esto de aquí? No tengo ni idea Creo que ya sé A dónde voy a llevar este tanque Ok, ¿dónde habrá quedado mi compañero? No tengo ni la menor idea Lo importante es que ya hemos salido Claramente lo trajimos al área 51 Está demasiado nublado Pero aquí van a ver qué hacen con él Amigos, estamos llegando a Human Labs Mandaron aquí el tanque Ok, esto está abriéndose Vean mi nuevo uniforme Está impresionante Sin embargo, el tanque se acaba de salir de control ¡No! ¡Oh my god! Ok, un tipo acaba de salir por ahí Voy a venir por este lado No sé qué acaba de pasar Literalmente no sé qué acaba de pasar Nadie está manejando ese tanque Simplemente se descontroló Y no sé qué carajo está pasando Ok, hay soldados por aquí No me lo puedo creer Cuidado, cuidado, cuidado No quiero que me pase nada a mí Mi misión de hoy es robarlo Así que vamos Vamos, perfecto Y simple Y ahí está Ahí está Lo acabo de robar No, no me disparen No me disparen Ya está, ya está Ya lo tengo controlado Ok, esto fue bastante difícil Pero listo, lo tengo Simplemente me voy a bajar Y ya debería de estar todo bajo control Ok, ya, ya está No me lo puedo creer Es que imagínense Nos pudieron haber matado a todos Oye, pero estos atuendos que tienen Son impresionantes, eh Evidentemente le dimos el tanque a Human Labs Para hacer experimentos Sin embargo, creo que fue lo peor que pudimos haber hecho, eh Ellos dijeron No, no te preocupes Aquí en Human Labs Vamos a mejorarlo y todo eso Pero no Vamos a tener que regresarlo al Área 51 Acabo de traer este tanque al Área 51 Con mi general Listo, aquí está Sano y salvo, por suerte Muy bien hecho, Franklin Por esto que hiciste Te voy a dar una recompensa De hecho, está justamente afuera Por si quieres verlo No me lo puedo creer ¿Cómo que una sorpresa? Y me despiden, ¿no? Falta que me despidan Eso estaría muy triste No encuentro a nadie Literal, ¿afuera dónde? Esto es inmenso Puede ser afuera en cualquier lugar Oye, compadre ¿Sabes dónde está mi sorpresa? Oh, sí El general fue al fondo de la pista Ahí te está esperando ¿Al fondo de...? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Es un tanque gigante? No me lo puedo creer Vean eso Está impresionante Así es, Franklin Estoy a punto de retirarme Me queda una semana solamente Y quiero dejarte mi puesto como general Y de obsequio por tus años de servicio Te doy este tanque No, épico De verdad, muchas gracias, mi general Voy a subirme ya en este momento La verdad, no me puedo creer todo esto, ¿eh? Vean el tamaño de las llantas No tengo ni un cuarto del tamaño de las llantas ¿Cómo me subo? ¿Alguien me puede...? ¡Oh! ¿Qué? Nunca había visto algo así Ok, le voy a dar para atrás Porque esas cositas que se ven ahí Es el general Y los cuatro compañeros que tengo Vamos a ir para atrás ¡Wow! No me lo puedo creer Nunca había visto un tanque de esta magnitud ¿Podemos dispararlo? Bueno, obviamente no voy a disparar aquí Sería una tontería Ok, no sé qué acabo de aplastar Nunca había visto algo así en mi vida O sea, tiene el tamaño de la base militar ¿Qué carajo? No me van a creer Pero, o sea, pude traerlo hasta acá Estoy en la playa Es imposible manejar por las calles Me tuve que ir por esta avenida Y fue demasiado lento Estoy en la playa en este instante O sea, vean Estoy destruyendo todo O sea, a mi paso Acabo de pasar esa choza como si nada Esas personas que están ahí abajo Que se ve muy raro, ¿eh? Se ve muy raro Vean el tamaño del muelle Es nada a comparación de mi tanque Ok, ay, perdón Me choqué Ok, cuidado ¡Oh! Tumbé No sabía que podía tumbar cosas con esto Vean eso, vean eso, vean eso Voy a tumbar esa farola Impresionante Dejen de correr Mi único pecado fue estar grandote Estar dotado Aquí te dejo un video En donde estuve escapando De tres asesinos Y sin nada más Que mencionar Dale click aquí Y ¡Adiós, bitches!